Hoy es el primer día que te escribo en el diario que me regalaste, mamá. Cuando solo han pasado tres semanas, he hecho lo que decías tú. Me he hecho mayor. Ya no soy un niño. El corazón en el pozo. El sábado a las diez de la noche. 13TV. Más que una televisión.